Candidatos a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, décima legislatura, provincia Mayabeque, municipio Jaruco, Leisbán Quevedo Sosa, director del Instituto Preuniversitario Capitán San Luis. Inició su vida laboral en el año 2000 como oficial de las FARC en unidades militares del territorio occidental hasta el 2012. En el año 2013 se incorporó al sector de la educación como profesor de inglés y posteriormente asumió diferentes responsabilidades. Fue miembro del destacamento juvenil provincial aniversario 55 de los CDR y a su vez resultó electo para participar en el noveno congreso de esta organización. Delegado de la circunscripción número 26, fue vicepresidente del Consejo Popular y presidente de la Comisión Permanente de Trabajo para Atender Órganos Locales, Legalidad y Orden Interior en la Asamblea Municipal de Jaruco. Propuesto precandidato a diputado en los plenos de las organizaciones de masas. Argelis Lescai Martínez, director general de la Central Termoeléctrica Ernesto Guevara de la SEDNA. Graduado de Ingeniería Eléctrica, comenzó su vida laboral en la Central Termoeléctrica Antonio Maceo Grajales, RENTÉ, en Santiago de Cuba, donde ejerció diferentes responsabilidades hasta ser promovido como especialista principal de seguridad operacional en la dirección técnica. Por sus resultados fue promovido a director de producción y posteriormente a director técnico en la Central Termoeléctrica Ernesto Guevara de la SEDNA hasta su responsabilidad actual. Propuesto a precandidato a diputado en los plenos de las organizaciones de masas y estudiantes.